El cambio climático es una realidad y somos testigos en tiempo real de su impacto. Pero otro futuro es posible. Un futuro en el que cuidamos y respetamos nuestra naturaleza y se logra el equilibrio perfecto con el progreso y el crecimiento de la sociedad. Este futuro existe hoy, aquí y ahora. Este es el caso Misiones. Misiones, provincia del norte argentino. Conserva la mayor superficie continua de selva atlántica, 1.400.000 hectáreas de selva, un 46% de la superficie total de la provincia. En 2020 fue declarada hotspot de biodiversidad por la ONU y posee un récord mundial de 453 especies distintas de árboles por hectárea. Mientras en otras partes de la región el desmonte y plantación de soja eran la norma, Misiones decidió cuidar su mayor tesoro, su naturaleza. Desde hace 20 años, Misiones aplica políticas de Estado serias en materia ambiental. Es la primera provincia de América Latina en crear un Ministerio de Cambio Climático, asumiendo esta problemática como algo central y que debe ser afrontado desde políticas públicas concretas y a largo plazo. Gracias a la preservación de sus bosques, Misiones tiene tendencia hacia la carbononegatividad, es decir, que absorbe más dióxido de carbono del que emite. Según registros internacionales, en 2003 existían 40 ejemplares de yaguareté en la provincia. Hoy se tiene registro de más de 120 que circulan en total libertad en nuestra selva. Esto quiere decir que se ha triplicado la población de uno de los mayores felinos de América. Selva, ríos, aire puro, colores, paz. Todo se une en armonía en la naturaleza misionera. Te mostramos la selva. Ahora te pedimos que la escuches. Cerrá los ojos, respirá y disfrutá. El futuro de nuestro planeta es posible y ya existe. Esto es Misiones, naturaleza que emociona, sustentabilidad, santuario de paz y conservación. Misiones, naturaleza que emociona, sustentabilidad, santuario de paz y conservación. Gracias.